¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en McLaren Aviation y el día de hoy vamos a platicar acerca de un avión que acabamos de adquirir para lo que viene siendo la flota de McLaren Aviation que es un hermoso avión conocido como el Cessna 414 Alfa Whiskey AW Cancelor Ram 4 Conversion es directamente desarrollado por Fly Simware, Fly Vintage Skies y tenemos la versión actual que es la 1.3 y quiero comentarles que este avión ha sido realmente muy llamativo para mí lo he estado volando esta tarde alrededor de unas 3-4 horas y algo que me ha llamado mucho la atención es la complejidad tanto de funciones como los sistemas del avión así como varios puntos por ejemplo para chequeos cotidianos y poder también practicar un poco acerca de la parte mecánica y conocimiento de este avión es un avión totalmente de estudio, es un avión que realmente llegó a Microsoft Flight Simulator yo creo que es de los de la nueva gama donde vienen ya los aviones mucho más completos y que empiezan a ser mucho más atractivos para todo público inclusive la gente que está acostumbrada a simular por ejemplo en Paper 3D, en X-Plane que en ocasiones mencionan que no se tienen los aviones con la misma calidad créanme que este avión empieza a entrar a ese grupo pero al final es un avión que recuerden que está adaptado para la simulación y que tampoco podemos estar pidiendo que sea fiel a la realidad pero créanme lo que se acerca bastante a ello este avión, comentarles que viene en algunas opciones importantes que llegan a ser un poco diferentes a las que encontramos normalmente en todos nuestros aviones que hemos adquirido en este caso tenemos un avión base que es el 414 Alpha y vamos a tener nosotros diferentes versiones principalmente cambiando el tema del sistema de navegación tenemos el Cessna con el Garmin 530 tenemos la opción de poder contar con el GTN 750 de PMS50 que es justamente el que vamos a mostrar en esta rápida review y también tenemos la opción de poder utilizar las versiones con el GTN 750 de XI que es la versión más avanzada de navegación que podemos encontrar actualmente para el simulador recuerden que estos dos últimos tanto la GTN 750 de PMS50 como la GTN 750 XI necesitamos tener por lo menos las versiones básicas o de pago para poder utilizarlas si no los sistemas nos van a aparecer apagados y no los vamos a poder utilizar entonces el objetivo es irles a mostrar este avión en el simulador ir viendo cada uno de los paneles las funciones principales y ya posteriormente haremos un tutorial respecto a este avión que realmente me ha atraído bastante recordar que también que si ustedes se unen se suscriben e inclusive se hacen miembros del canal van a poder ver este avión volando en los diferentes directos y videos de las series que traemos normalmente en McLaren's Aviation así que sin más, vámonos vamos a ver este avión en nuestro simulador bienvenidos al aeropuerto de Cozumel Mike Mike Charlie y Zulu nos encontramos aquí directamente con nuestro avión ya precargado para poder empezar a hacer nuestro review y lo primero que llama la atención es directamente su modelado que es excepcional es un modelado de alta calidad donde podemos ver cada uno de los elementos que contiene este hermoso avión y que nos hace justamente pues valer lo que nosotros hemos invertido para la compra pero una vez que estamos en cabina todo totalmente nos vuelve a cautivar dado que encontramos una combinación de tecnologías desde la tecnología digamos no tan antigua pero vaya ya tampoco es la más moderna un avión con bastantes indicadores tipo reloj que es algo que nos apasiona a muchos de nosotros y combinados con la tecnología de Garmin en este caso la 750 de PMS50 recordar que esto debe de ser con la versión básica o de pago y que nos va a permitir realizar nuestros planes de vuelo sin mayor complicación lo primero que llama la atención es esta iPad que aparece aquí que si nosotros la encendemos vamos a poder tener diferentes apartados el primero de ellos se acerca del equipo por ejemplo la colocación de los calzos el tema de por ejemplo los cables que nos unen al suelo para evitar cualquier movimiento o las hogas tenemos la opción de una unidad de potencia externa que está maravillosa me encantó la verdad unidad de potencia con su pequeño remolque manual JetGo de 28 volts maravillosa tenemos también nosotros aquí todo el sistema de puertas que podemos abrir desde aquí o directamente desde por ejemplo la puerta de pasajeros nosotros podemos aquí presionar cada uno de estos botones e ir haciendo cada una de las operaciones o podemos hacerlo aquí desde el iPad y no complicarnos más no podemos por ejemplo abrir estos dos segmentos vale ahí tenemos la puerta justamente para nuestros pasajeros abierta para el tema del abordaje tenemos un apartado también aquí a la izquierda de los estados del avión para poder el avión poder poner el avión listo para despegar listo para arrancar o en colandar como estamos en estos momentos y también tenemos un apartado de mantenimiento donde podemos abrir cada una de estas puertas y poder simular justamente la revisión que nos pide en las diferentes checklists una vez que hemos hecho esto también tenemos aquí abajo un sistema de copilot para poder mostrar el copiloto y el tema de bloqueo del router en la página número 2 tenemos todo lo correspondiente al clima para poder estar observando en tiempo real como nos está viniendo el viento y el tema por ejemplo de la presión que nosotros tenemos actualmente algo maravilloso es una pequeña electronic fly pack y en la tercera hoja tiene algo sumamente llamativo que hemos encontrado por ejemplo en aviones de A2A no está a un nivel de simulación todavía como ellos pero empieza a ser parte de lo que nosotros buscamos principalmente cuando son los pilotos que están en formación con este tipo de aviones que es poder analizar y ir haciendo el paso a paso que piden las checklists de hecho si nosotros vemos las checklists le trae el avión por defecto vean son más de ¿cuántas tenemos aquí? no las he contado pero nada más el tema de inspección prevuelo son siete listas más todas las ordinarias entonces es maravilloso es muy completo uno se puede meter de profundidad hasta donde uno quiera y tiene la opción de por ejemplo si quiero revisar el tema de una de las hélices presiono aquí la letra D y me lleva justamente a la sección de la hélice para hacer mi correspondiente revisión de acuerdo a las checklists que miren en este apartado tenemos desde las pre-flight hasta el tema del shutdown viene aquí todo lo que es un pequeño diagrama de flujo lógico donde nosotros vamos a poder observar cada uno de estos elementos entonces empieza a haber aviones mucho más avanzados empieza a haber aviones mucho más detalle para microsoft flight simulator 2020 y esto es algo que agradecemos todos si queremos quitar aquí el ipad o la tablet lo único que tenemos que hacer es presionar donde está la camarita y si le damos aquí sobre el triangulito vuelve a aparecer sale una vez que hemos hecho esto vamos a ir viendo cada uno de los elementos de instrumentación solo denme un segundo vamos a encender rápidamente el avión y vamos viendo esta parte de manera muy muy rápida aquí tenemos toda la parte eléctrica aquí tenemos nuestra batería y alternadores digo el tutorial será más adelante pero quiero mostrarles más que nada ya los sistemas encendidos para ver un poquito más sistema de magnetos por esta por esta parte y aquí tenemos nosotros la aviónica con este interruptor entonces con esto el avión va cobrando vida vida poco a poco mientras se acerca aquí un avión de Mexi Germs esperemos que no estemos en su puerta pero bueno les platico entonces cada uno de los paneles que vamos nosotros encontrando y los instrumentos que tenemos de izquierda a derecha son los siguientes nosotros tenemos aquí un termómetro para estar verificando el tema de la temperatura externa tenemos un Daptron Clock que es un sistema tradicional pero que nos da varias funciones de reloj y cronómetro a la vez tenemos nosotros el Air Speed Indicator tenemos nosotros el ADI o el Altitude Directional Indicator tenemos nosotros el altímetro tenemos nosotros aquí la Vertical Speed y algo que es sumamente llamativo para este simulador que es difícil encontrar en aviones ya modernos que es poder encontrar con diferentes instrumentaciones de manera separada por este lado tenemos un un HSI el Horizontal Situation Indicator vamos a tener por aquí un DME vale para medir nosotros la distancia el equipo de mediciones como tal tenemos por acá un RMI o el Radio Magnetic Indicator y por aquí separado también el BOR y NAPTOF entonces es algo que es muy difícil de encontrar pero que realmente es maravilloso tenemos nosotros también aquí lo que es el Turn Sleep Indicator lo que viene siendo para nosotros ver el tema de la Alaveo el tema de giros y tenemos aquí también el Anunciator Panel el cual nosotros podemos probar desde aquí y verificar el funcionamiento de cada una de las bombillas por esta parte tenemos también un sistema de Altitude Alert es una variante de un piloto automático de control de Altitude pero en compañía por ejemplo con el sistema eléctrico que te vamos a ver por aquí electrónico es un poquito lo que viste es un poquito poco común de manejar pero tenemos dos opciones de hacerlo por aquí o hacerlo por acá pero vaya para nosotros poder colocar nuestro nivel de vuelo deseado así que esta es la primera parte el primer panel conocido como el panel del piloto posteriormente nosotros tenemos una vista más abajo en la que nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como el Pilot Lower Panel o el panel inferior del piloto aquí nosotros tenemos un indicador diferencial de la cabina con respecto a la altitud nosotros vamos a tener también por aquí lo que se conoce como el Cabin Rate of Climb también es un indicador que no es tan común en llegar a encontrar tenemos aquí un switch para la presurización del avión el tema del modo tenemos dos modos presurización y despresurización lo podemos encontrar aquí tenemos aquí nuestro típico indicador de succión o de vacío como tal tenemos también nosotros los controles de presurización air controls por aquí y bueno tenemos varios indicadores también importantes por este lado por ejemplo el tema del aire acondicionado tenemos por aquí también el tema de los alternate air levels tenemos aquí también el ground radar para nosotros colocar aquí los mínimos vale para nosotros poder saber en qué momento podemos digamos que continuar con un aterrizaje o tenemos que hacer un go around y por acá tenemos el tren de aterrizaje y las luces que nos confirman que el tren esté arriba y abajo y una palanca en caso de que el sistema hidráulico no funcione un sistema de emergencia manual entonces es un avión que como va a poder llegar hasta los 30 mil pies de tope de ceiling lo que viene siendo nuestro ese fue el nombre en español pero vaya lo máximo que nosotros vamos a poder llegar a operar son 30 mil pies en nuestro techo operativo este avión cuenta con un sistema de presurización y también con el tema del oxígeno el cual vamos a poder estar checando desde este panel entonces realmente es un avión muy muy completo desde estos primeros dos paneles ya lo pueden ir observando y por aquí arriba tenemos otro panel que se conoce como el panel del motor con indicadores que si somos son un poquito más conocidos como el sistema de verificación de la presión del manifold o el manifold pressure tanto del motor izquierdo como derecho vamos a tener también el indicador de las rpms de cada uno de los motores tenemos aquí un sistema que es muy especial que todavía no lo sé manejar muy bien pero es una computadora que nos da información del tema del consumo de combustible digamos una versión austera pero que realmente es funcional tenemos nosotros también el LGT o el exhaust gas temperature y tenemos aquí nosotros indicadores tanto de lo que me dicen la presión de aceite tanto del motor izquierdo como el motor derecho entonces viene todo por secciones viene todo muy muy lógico y realmente las vistas como pueden observar van cambiando en este caso por ejemplo cuando nosotros colocamos control 4 vamos a la vista del piloto automático en compañía por ejemplo con el GTN 750 en este caso nosotros tenemos por aquí lo que se conoce como el Garmin 605 en este caso es el autopilot un sistema muy bonito la verdad vamos a tener aquí flydirector vean la definición que tenemos en la pantalla aparece una pantalla líquida maravilloso tenemos aquí nuestro GTN 750 y por aquí un GTX 345 un transpondedor para poder nosotros ir pues haciendo todas nuestras funciones ya sea desde aquí o desde acá pero poder ir modificando todos nuestros parámetros y por acá tenemos un ADF que es una maravilla también poderlo tener recuerden que el ADF es el Automatic Directional Finder en este caso el 1 para este tipo de prácticas y bueno nuestra navegación tradicional entonces es un avión muy muy completo realmente se los recomiendo como pueden observar voy a buscar aquí otra vista aquí está la Control con Control 7 que se conoce como el panel del copiloto donde vamos a encontrar la información del combustible a bordo el sistema de deshielo en este caso de la hélice tenemos el Airspeed Indicator tenemos el Altitude Indicator perdón tenemos nuestro altímetro y aquí tenemos un contador de horas justamente operativas el Vertical Speed y el Heating Indicator también lo tenemos por este lado siempre leer el tema de las calcomanías o demás mucha información viene por este lado que se los recomiendo que lo veamos y por abajo van a poder ustedes encontrar también un panel adicional en el cual vamos a encontrar también el tema de por ejemplo entrada de aire o flujo de aire para calentar un poco la cabina entonces este se conoce como el panel principal hemos visto cada uno de los elementos y vamos a buscar aquí una vista que nos permita ver creo que era Control 5 así es el sistema del pedestal o lo que viene diciendo la consola central que también va a variar dependiendo del sistema de Garmin que nosotros tengamos activados entonces aquí hay si nosotros presionamos donde está este pequeño tornillo desaparecen las palancas para poder nosotros observar toda esta parte es el sistema de luces general de día y de noche y por aquí vamos a poder cambiar la intensidad de cada uno de los instrumentos que tenemos en nuestro panel desde por ejemplo el tema de las partes de las consolas que fuimos viendo el sistema de radio los compensadores en fin cada una de las funciones y por acá podemos ver nuestros controles al ser un avión con doble motor tenemos los trotools independientes igual el tema del control de hélices o pasos y el tema de la mezcla también de manera independiente quiero ir a una vista que me permita observar un poco más el pedestal vamos por aquí abajo antes que nada por acá está el sistema del trimado también como pueden observar aquí está en takeoff aquí podemos hacer nuestro trimado tenemos el compensador de timón de dirección tenemos por aquí el compensador de cabeceo de la alerones y el sistema de los cool flaps abiertos y cerrados por aquí abajo tenemos también lo que son los selectores de combustible para pasarlos a principal y aquí el sistema de emergencia en caso de que hubiese alguna necesidad de cortar completamente el paso de combustible por la parte de aquí tenemos también un panel en la izquierda que ya vimos el panel eléctrico principal con la zona de magnetos el sistema de bombas de combustible los arrancadores medidor de voltímetro y amperes sistema de baterías y por acá un poco escondido eso sí el sistema de luces anticollision navigation taxi landings todo el sistema de antihielo tanto de hélice como de superficie y tenemos el sistema principal de aviónicas y un calentador de cabina también por este lado en general esos son los elementos principales que forman a este avión tenemos algunos elementos por ejemplo en el caso de la visera que se puede extender que se puede mover de acuerdo a la necesidad tenemos también por aquí arriba por el tema de iluminación de los proyectores de manera independiente e inclusive aquí atrás podemos nosotros encender las luces también de los pasajeros algo que es maravilloso el tema por ejemplo de las también los sliding tables pueden observar que es también algo muy bonito y también en base a nosotros en la configuración que llevemos es que se van a poder colocar uno más así entonces dependiendo del peso que nosotros vayamos calibrando en nuestro panel de pesos y combustible todo esto lo van a poder observar en el manual es un manual bastante completo muy didáctico con muchas imágenes ojalá y todos los manuales fueran así son unos 80 hojas pero no es de pura realmente es muy poquita teoría viene un poco de información acerca de los techos operativos y demás pero viene parte muy interesante acerca de cómo utilizar esta computadora de consumo de combustible cómo utilizar el sistema de control automático en fin viene muy concreto a lo que necesitamos y pues vaya con unos extras que nos dan mucho conocimiento entonces como pueden ver amigos este avión es maravilloso rápidamente les platico que el rango operativo máximo es de 1046 millas náuticas tenemos nosotros perdón es de 1140 millas náuticas el rango promedio es de 1046 el techo de operación son 30 mil pies la distancia requerida para el despegue es de una por lo menos 2185 pies para poder despegar y una distancia o de pista disponible de por lo menos 4000 pies para poder realizar nuestros aterrizajes sin ningún problema el algo que me sorprendió muchísimo es el tema del rate of climb es decir el tema de los pies por minuto que puede llevar este avión en ascenso que son 1900 pies por minuto inclusive si un motor está inoperativo vamos a poder nosotros aumentar nuestro índice de ascenso hasta 325 pies por minuto máxima velocidad 240 nudos y la velocidad promedio 230 y tiene dos motores totalmente provistos por continental con más de 345 caballos es un monstruo con un turbopromp vienen también tablas respecto al tema de la consumo o performance en el aire así que es una maravilla vamos a hacer una prueba vamos rápidamente encender aquí el avión para que lo puedan ustedes disfrutar es muy realmente muy rápido les digo el tutorial lo vamos a hacer más adelante pero tenemos aquí los los main tanks abiertos por aquí tenemos el sistema de magnetos encendidos las luces necesarias que se quiera uno colocar vamos a colocar por ejemplo esta y esta únicamente vale el tema de las hélices mezcla hacia arriba el tema de la potencia de hecho nos indica que pongamos al máximo vamos a dejarlo así aviónica debería de estar afuera pero por el momento vamos a hacer únicamente una prueba y déjenme colocar nada más el tema de la ground power unit para no quemarnos nuestras baterías la colocamos y lo único que tenemos que hacer es encender nuestro motor he notado algunos todavía por así mencionarlo problemas en cuanto a que los interruptores tal vez no están colocados en las posiciones correctas pero recordar que esta es la de las primeras versiones que van saliendo seguramente saldrán actualizaciones que nos van a permitir que pues cada uno de los indicadores esté de manera correcta el parking brake por cierto está aquí abajito es este elemento que tenemos aquí así que podemos ir quitando todo nuestro apoyo de tierra por ejemplo los shocks cerramos nuestras puertas y vamos a encender el motor derecho únicamente presionándolo y tenemos nuestros motores encendidos quitamos ya nuestra unidad de potencia ya no es necesaria y con esto nuestro avión está listo para rodar pues muy bien amigos espero que les haya gustado este pequeño review de este avión comentarios finales quisiera decirles que es un avión que me ha fascinado esta tarde estuve volándolo y realmente se los recomiendo para poder practicar todo el sistema de navegación desde la navegación clásica hacia la navegación moderna como se conoce en estos tiempos así que sin más amigos si les gustó este tutorial o este pequeño review y les gustaría más bien un tutorial completo o verlo en los directos los invito a suscribirse y unirse a Maclares Aviation que estén muy bien amigos y nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.